A las 13.30 horas jugará el caballa contra Horta, tanto el partido de ida en Ceuta el 28 de mayo como el de vuelta el 4 de junio en Barcelona. Entre tanto, un fin de semana sin competir para ambas escuadras. Nosotros no queríamos descansar, nuestra intención era seguir en la dinámica en la que estábamos, lo que pasa que por temas de calendario y porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo con Horta, no ha sido posible, pues esta semana nos toca descansar. Nos va a venir bien para apretar un poquito al equipo físicamente y la semana que viene aflojar un poco en cuanto a ese aspecto y también a mejorar algunos aspectos tácticos que hemos ido cambiando porque evidentemente con la baja de Paco Molina no jugamos de la misma manera en ataque. El club natación caballa desmontará completamente la carpa de la piscina para permitir que más aficionados puedan presenciar el encuentro contra Horta. En el club ya se están manos a la obra, estamos quitando toda la carpa, ya queda solo una parte del techo y para la semana que viene pues evidentemente se podrá hacer uso de la grada, podrá haber un aforo muchísimo más amplio del que ha habido durante toda la temporada y esperamos que la piscina esté llena, que esté a rebosar. Dos partidos separan al caballa de la máxima categoría del Waterpolo Nacional, la División de Honor. Muchas veces no somos conscientes o no le damos la importancia de lo que realmente tiene, ya el año pasado disputamos la final, este año volvemos a estar en ella, tenemos la experiencia de haberlo casi conseguido el año pasado, que era más difícil todavía porque no había plazas de ascenso directo y teníamos que haber jugado la promoción y nunca se sabe lo que hubiera pasado. Rubí lo consiguió y este año sí, este año hay plaza directa, no hay promoción. Yo creo que es un excelente resultado, que estamos entre los mejores y si podemos conseguirlo, que vamos a pelearlo por supuesto y vamos a lucharlo hasta el final, pues sería un broche de oro para el club.